Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Sí, más que contenta porque además te digo, salir de shopping siempre está bueno, salir de compras siempre está bueno. Y en esta oportunidad una chance más que bonita para salir de compras. Se trata de consumo responsable, se trata de productos directos al consumidor, de productores argentinos, todos ellos que están llevando adelante una feria navideña apoyada por el Ministerio de Desarrollo Social. Es la cuarta feria navideña que se realiza en Buenos Aires, en este caso en donde estamos nosotros ahora, en el enorme y tradicional pasillo de la televisión pública que se ha dispuesto para recibir a quienes tengan ganas de venir aquí a la feria de Navidad. Decíamos, precios justos, consumo responsable, hablamos de también un emprendimiento social que tiene que ver con darle oportunidad a cientos de productores argentinos a que directamente puedan llegar al público sin intermediarios, a buenos precios y además por supuesto con la mejor calidad. Está esta feria desde el viernes aquí en los pasillos de la televisión pública, va a estar hasta el sábado de esta semana con la posibilidad de comprar todos los regalitos para poner en el árbol, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche abierta todos los días de aquí al sábado y además ofreciendo distintos espectáculos. Hoy por ejemplo toca El Bahiano a las 6 y media de la tarde, se pueden retirar las entradas aquí en la televisión pública, es libre y gratuita, pero claro, hay que tener una entrada porque los cupos son limitados. Si les parece, Silvina, Claudio, en un ratito nada más, recorremos la feria, charlamos con algunos de los productores y les contamos todas las posibilidades que hay también para venir a disfrutar de los espectáculos en el pasillo de la televisión pública. Nos encantó, volvemos en cualquier momento, Sofí, me gusta que ya haya tomado el espíritu navideño, ya se ve que el fin de semana estuvo haciendo unos clericones, unos daiquiri. Se paró el arbolito. Sí, ya está, ya está con envío navideño, me encanta. Les voy a comprar unos regalitos, hasta ahí se puede llegar, mirá. Sí, sugírame cosas, que siempre viste que uno no se queda, le falta originalidad, llega un momento que te agotás de elegir cosas. Sí, no la típica remerita de un pantaloncito, no, algo original, ¿qué podemos comprar? Exactamente, les voy a prometer además ver unos lindos juguetes, juguetes artesanales, juguetes que además son más que didácticos para no andar comprando solamente lo que nos ofrece la tele. Muy bien, volvemos en cualquier momento, gracias, Sofí. ¿Ya hiciste algunas compras vos? No, no, por supuesto, es el último momento, como siempre hacemos eso. Bueno, momento de numeritos. Mirá, si nos sacamos la gran...